... Esta fue mi última composición que recibí ahora a mi gran amigo y compañero Jimmy DeLeon un gran ser humano y un buen director excelente director y me grabó este tema que se llama Déjame volver contigo Espero les guste Quiero volver y unirme a tu cariño todo ese tiempo que me aleje de ti me fui siguiendo a la suerte y al testigo ahora regreso con ganas de seguir quisiera verte y sonreír de nuevo para pedirte otra oportunidad no me rechaces y dices no me muero lejos estuve y hoy quiero regresar jamás pensé lo duro que sería el alejarme de tu felicidad fue un inmaduro lo hice pa' molestarte y ahora mi vida se hizo vanida sin esperanza y sin ganas ya de vida perdí la fuerza de no luchar por ti me fui desviando, no encontré la salida brechas y espinas y un castigo recibí ahora yo quiero regresar contigo no me desprecies dame otra oportunidad quiero volver y unirme a tu cariño lejos estuve y hoy quiero regresar jamás pensé lo duro que sería el alejarme de tu felicidad el alejarme de tu felicidad fue un inmaduro lo hice pa' molestarte y ahora mi vida se hizo vanida sin esperanza y sin ganas ya de vida perdí la fuerza de no luchar por ti me fui desviando, no encontré la salida brechas y espinas y un castigo recibí de tu alejarme de tu haber